hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo repaso semanal del acuario plantado y bueno antes de empezar te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba el canal y bueno ahora sí vamos con la intro y bueno chicos si ven un poquito raro el acuario y el agua está un poquito turbia es porque acabo de mover el sustrato un poco porque traje unas nuevas este higrofilia polisperma y la sembré y pues alborote un poquito del sustrato y por eso se ve algo así algo como como un paca el agua entonces como ahorita tenía este tiempecito de grabar el vídeo pues no pude esperarme más tiempo que se aclarará más el agua pero bueno no molesta tanto además creo que no se ve tanto en la cámara así que vamos a empezar y como pueden ver se ve más desarrollado el acuario a como lo vieron la primera vez que lo plante todo el plantado ya se ve un poquito más desarrollado más que nada la luigia de este lado la vacopa igual creció bastante la vacopa estaba como a esta altura que está aquí donde está mi dedo y vean ya varios varios este tallitos ya subieron bastante los peces van igual bastante bien algo que que sí me dolió bastante y es que se me murió y le entró un hongo a la colisa bueno se fue como un parásito más que un hongo entonces porque empezó a como a hacer ese es como de como si estuviera siendo gusano o sea se movía su ese de salen como gusanos del cuerpo entonces por eso digo que fue más un parásito que que un hongo cuando me di cuenta luego luego bueno lo puse en cuarentena cuando cuando este cuando vi que se que se que se echaba en el bueno que se recostaba en el sustrato se la pasaba en la superficie y ese pez es es un pez que el cual gusta de andar nadando muchísimo por todo el acuario entonces por eso se me hizo bastante raro lo dejé un día así dije a lo mejor no sé está algo estresado o algo así no pero ya el siguiente día amaneció igual y dije no está mal entonces ya lo separé luego luego lo puse en cuarentena y este y pues lo empecé a tratar le empecé a dar este amoxicilina después se le empezaron como a como hacer heridas en el cuerpo las heridas de las empecé a tallar con ajo le daba baños de de azul de metileno para que se estresara lo menos posible hice lo más lo más que pude por el pez pero pues desafortunadamente lo perdí y pues me duele bastante porque es un pez que estuvo algo de tiempo aquí es un pez que ya tenía un año como un año de vida o sea no lo compré no compré la era la colisa lalia no la compré esa joven ya tenía un tiempecito o sea me la regalaron creo que la traje con unos guppies creo que esos ya se fueron o sea esos no se murieron esos los regalé pero bueno ya tenía algo de tiempecito esta la colisa lalia y y conmigo duró como ocho meses yo creo y pues por eso me encariñé bastante con ella además que ustedes saben que la colisa las colisas son unos de mis peces favoritos en específico esa la azul turquesa se me hace muy muy bonita pero bueno pues ya no la pude rescatar y pues ni modo es algo que tenemos que aprender en este hobbit que no no siempre vamos a poder rescatar a nuestros peces y a veces los los vamos a perder algo que me gusta bastante es que los los escalares ya están empezando a dar el beso por ejemplo hoy en la mañana como a eso de las 10 de la mañana vi como se empezaban a besoquear y como el macho cortejaba a la hembra y eso me gusta muchísimo pues a ver si se dan y a ver si por ejemplo tienen toda la raíz de vid para poner sus huevecillos entonces vamos a ver si logramos una apuesta y la traemos a aquí al canal que más los demás peces están perfectamente los neones los barbos y los platys están muy muy bien también los gotas de sangre que están aquí abajito igual están perfectamente bien en cuanto a las plantas la cola de zorros está ya saben que es una planta que se reproduce muy muy rápido y veanla ya hasta dónde va la la vez que la sembré estaba a la altura de estos racimos que ven aquí abajito y vean ya ya hay varias plantas que se están extendiendo hasta la parte de arriba vean de este lado se puede ver un poquito mejor este de aquí este otro de aquí o sea es una planta que me gusta bastante porque este se adapta bastante bien a los este a los acuarios entonces como pueden ver solamente teniéndole una buena iluminación y un buen aporte de CO2 pues se va a reproducir bastante bien la la planta la este luigia no la hidrofilia polisperma igualmente ya se ve más tanto o sea ya abrió muchísimo la hoja igual se están extendiendo y ahí van y eso quiere decir que ya se adaptaron bastante bien a el acuario vean por ejemplo las de este lado aquí si aquí cuando acerco la cámara si se ve que tengo un poquito más turbia el agua pero ya les dije el motivo y vean estas de aquí pues ya se están adaptando bastante bastante bien de hecho desde arriba igual se puede ver igual se ve un poquito turbia pero pues ya hay perdón por eso porque pues como les digo ahorita tuve el tiempecito de de este tuve el tiempecito de grabar el repaso semanal y pues dije bueno porque no vamos a grabarlo y aunque esté un poquito turbia el agua se alcanza a distinguir aún así bastante bien todo las demás luigia que sembré todo este lado de luigia igual va muy muy bien esa igual vean va bastante bien va elevándose muy bien igual estas de aquí estaban más chaparritas estaban yo creo como a la altura de esta de aquí y vean ya van ahí van poco a poco la vacopa que traje yo la conozco como como vacopa en enredadera esta planta tiene otro nombre común pero ya se me fue pero no crece tanto esta yo creo va a crecer como otros cinco centímetros más y ese va a ser su tope y de esta cuando llegue al tope la voy a la voy a apodar y pienso pasar esta este hidrofilia la pienso pasar a esta parte de aquí a esta parte para que todo alrededor del tronco tenga hidrofilia y en esta esquina de aquí voy a poner más vacopa la vacopa que que pode la voy a poner ahí y también pienso comprar las balisnerias las balisnerias vayan a ir en la esquina de allá por eso está ese hueco por eso ahí no hay planta ni nada porque yo creo de este fin de semana que viene al otro voy a este voy a ir por las balisnerias y también pienso comprar otra vez ambulia ya saben que igual es una de mis plantas favoritas y de este lado voy a dejar estos racimos grandes de luigia y al ladito de la vacopa voy a poner la ambulia para que me crezca la matita o no sé si poner aquí pura ambulia de este lado y que de este lado me quede toda la luigia ahí ya veremos cómo le hacemos pero ese es el chiste o esa es la este la idea y van van bastante bien todas las plantas se van desarrollando muy muy bien y también se me olvidaba pienso comprar musgo de java para ponerlo para enraizarlo perdón al a la raíz de beat igualmente yo creo por aquí por esta parte de aquí y por ahí por unas raíces chiquitas que tiene igualmente y vamos a poner un poquito de este lecho de java y así tener un poquito más de variedad en la en el acuario plantado ahorita tenemos una dos tres cuatro plantas falta la este la nubia no perdón faltan las este las balisnerias y la ambulia así que vamos a tener seis y a ver bueno y el musgo dejaba siete y a ver si compro unas anubias pero si ya un poquito más después para enraizarlas en este lado de aquí del tronco pero si ya lo veremos un poquito más adelante pero como pueden ver y en general va bastante bastante bien el acuario plantado igual les quería mencionar que ya estoy preparando o estoy viendo cuando voy a tener un tiempo para hacer el repaso semanal de el este o hacer un repaso de cómo va el estanque porque hay varios cambios que le hice al estanque pues se ve digo que se ve un poquito mejor y también otro bastante importante que le quiero agregar al estanque pero eso ya la verdad ya lo hablaremos más a fondo en ese vídeo cuando ya lo haga no voy a tardar espero poder grabarlo esta semana en el transcurso de esta semana poder grabar ese ese repaso del estanque o del mini estanque que hasta muchos me engañan porque dicen que sólo es una tina y no sé qué es una tina enterrada en la tierra pero bueno ya les hablaré un poquito más de eso en ese vídeo ahorita pues como pueden ver el plantado va bastante bastante bien no tiene ningún ningún problema alga en cuanto a alga en estado tuve una pequeña explosión de alga de punto verde en los cristales pero ya la logré controlar perdón hay un poquito en esta parte de aquí abajo pero es que ahí hay poquita porque mi mano no no alcanza a tallar hasta esa parte para desprenderla entonces pienso empujar un poquito la la raíz de vid para poder llegar ahí tallar bien porque ahí no alcanzo muy bien y por eso se ve un poquito verde pero de ahí en fuera todo va bastante bastante bien como pueden ver y pues estoy bastante bastante feliz y satisfecho con cómo va cómo se va desarrollando el plantado no tengo plantas obviamente de muy altos requerimientos pero pues aún así me gusta bastante cómo va quedando así que bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar espero te haya gustado el reposo semanal y espero te haya gustado cómo va quedando el plantado y cómo se va desarrollando así que te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba adiós